Hola que tal amigos de YouTube, como están? Les saludo el Falta90 con un nuevo video y bueno amigos en esta ocasión traemos el pequeño review de una aplicación, la cual esta aplicación va a servir para que puedan ganar ustedes dinero por medio de probar aplicaciones. Ya les he reseñado algunas aplicaciones de este tipo, ya he reseñado la verdad varias y esta anteriormente ya les hice un video, pero recientemente la gente de AppBounty se contrató conmigo para hacer otro review, ya que hicieron unas modificaciones que bueno a la gente de América Latina, México nos van a beneficiar bastante y quería comentarles todo esto. Para abrir esta aplicación tienen que abrirla en Safari, es lo más recomendable que ustedes la abran en Safari, el link va a estar en la descripción para que ustedes puedan abrirlo. Y bueno, les voy a decir la ventaja primero que nada del link, ¿por qué abrirlo con este link? Ustedes cuando quieren hacer el cambio de sus puntos por cualquiera de estas cosas que son tarjetas de iTunes, gift card de Amazon, créditos de Steam o puntos de Xbox Live, hay un periodo de autorización entre lo que ustedes piden y les llega su código de 24 horas aproximadamente. En este caso ya no es así, con este código a mí me quitaron lo que es ese bloqueo de las 24 horas, así que es inmediato. Si ustedes se dan de alta con ese código, también a todos ustedes les va a dar lo mismo. Igual cuando quieran cambiar un código por una de esas opciones, inmediatamente les va el código, no van a tener que esperar más de 24 horas para obtenerlo. Es una de las grandes ventajas que quería comentarles en esta nueva versión y este código que gracias a la gente de AppBounty que me hizo la facilidad de poder hacerlos llegar a ustedes. Y bueno, la aplicación funciona de la misma manera, nos vamos aquí, cuando la iniciamos, antes nos pedían instalar un certificado de seguridad, ahora no nos piden instalar nada de eso. Ya no han necesitado instalar los certificados, ahora únicamente con entrar a la aplicación ya con eso basta. Y bueno, ¿cómo funciona? Únicamente tenemos que probar aplicaciones, en este caso como pueden ver cada aplicación de estas tiene un número de puntos, yo ahora tengo 71. Y si quiero instalar algunas de estas aplicaciones, únicamente toco alguna de ellas y me mandan lo que es la App Store para poder instalarlas. Ya que la instalamos, únicamente el consejo es probarla por más de 30 segundos, yo les recomiendo más de un minuto para que no haya ningún error. Y aquí estos puntos les van a aparecer en su cuenta. Ahora, estos puntos, como ustedes ya saben, los pueden cambiar por todo esto que es lo que les comentaba, tarjetas de iTunes para Estados Unidos, Amazon GIF Cards, tarjetas de Steam y Xbox Live Microsoft Points. Ahora, bueno, aquí está la gran ventaja señores, les voy a platicar. Como pueden ver aquí está In Your Country, está USA, pero ya tenemos opción para poner México, ya tenemos GIF Cards exclusivas para México, lo cual bueno, la verdad es de bastante utilidad. Vamos a donde está, vamos a donde está México para mostrarles. Aquí está. Y como van a poder ver, podemos cambiarlo por Microsoft Points que van a funcionar perfectamente en México y también podemos cambiarlo por una tarjeta de 20 dólares de Steam, lo cual la verdad le veo bastante, bastante utilidad para toda la gente que quiere comprar sus juegos o quiere este Microsoft Points para su cuenta de Xbox. Y bueno, esto también funciona para diferentes países de América Latina, por ejemplo, voy a poner Ecuador y van a ver que ya tenemos lo que es igual, Xbox Live, Microsoft Points y también tenemos GIF Cards de Steam. Y bueno, la verdad es que es una ventaja muy grande ya que anteriormente únicamente tenían Xbox Live para lo que es Estados Unidos. En este caso pueden cambiarlo por Microsoft Points y pueden cambiarlo hasta por una membresía de tres meses de Xbox Live, únicamente con estar probando aplicaciones. Lo cual bueno, pues les recomiendo bastante lo que es esta aplicación. Bueno, un review muy breve, señores, nada más para que checaran esto. Si quieren checar el video anterior, por favor, chequen en la descripción. También se los voy a dejar para que lo puedan ver. Ya no quise repetir lo mismo del video anterior porque se me hace que ya quedó muy bien explicado. Únicamente quería darle los updates y las cosas nuevas que trae esta aplicación ahora. Les recuerdo que es muy importante que den de alta el link que aparece abajo para que esto les pueda dar los códigos inmediatamente y no tengan que esperar más de 24 horas. Es que bueno, amigos, con eso los dejo. Espero que les haya gustado. Recuerden, si les gustó, pues dejen un comentario en la parte de aquí abajo a ver qué tal les pareció. Den un clic en el botón de me gusta y si no, no, no se ven en este canal. Escribanse en la parte de aquí abajo. Yo soy Al Falta 90, amigos, y nos vemos en un próximo video. Bye.